Amigos míos, tenemos nuevo video y en el video de hoy vamos a dejar al C63 literalmente como nuevo. ¿Qué le vamos a hacer hoy? Hoy le vamos a dar uno de esos detallados que lo van a hacer sentir rejuvenecido y pues ahorita les voy a presentar a la persona que me va a estar ayudando con esto. Vamos a platicar un poquito de su negocio. Nos va a enseñar la camioneta que está aquí enfrente, que la verdad es que está bastante padre. Van a ver también el nivel de productos que trajo para dejarlo como nuevo y después de eso vamos a hacerle un análisis al coche para que puedan ver qué es lo que se le va a tener que hacer y después de eso pues ya le meteremos manita. Así que sin más por el momento, vamos a darle. Aquí lo tienen amigos BDTailing y aquí tenemos al mero mero, al dueño. Buenas tardes. No solo el dueño sino que también el que hace todo el trabajo, el buen Antonio de BDTailing. Hermano, muchas gracias en primera. Al contrario, gracias a ti Luis por la oportunidad y pues digo, para presentarles aquí a todos el nuevo negocio. Muy al estilo de Estados Unidos. No sé si es la primera camioneta de detallado que motriz a domicilio. Creo que con este como formato muy a lo de Estados Unidos, creo que sí es la primera. No estoy muy seguro. Excelente. No voy a investigar, pero creo que sí. Eso que acaba de decir justamente es algo muy importante. Ahorita seguramente ya lo vieron, pero ahorita vamos a hacerle un close-up al número de teléfono porque si ustedes también necesitan este servicio, ya saben a quién marcarle. Y lo importante justamente es eso, que es servicio a domicilio. Eso está padre porque no tienes, pues como ven, bueno, esta no es mi casa. Me prestaron esta cochera para que él por si llueve no se moje. Pero pues literalmente llega hasta la puerta de tu casa a detallarte tu coche. Entonces eso yo creo que está buenísimo. Sí, y estamos viendo cómo solucionar ese tema de las lluvias porque sí es un tema un poco complicado cuando llueve. Claro. Tal vez, no sé, tengo que mandar a hacer una lona justo a la medida de un coche. Ya con esa, ya se podría trabajar bien el coche en el sol y todo, sin necesidad de un espacio techado. Oye, ¿y cómo viste al personaje que le vas a meter mano hoy? Los rines le quedaron. ¿Cómo ven los rinecitos, amigos? Ustedes espero que ya hayan visto el video de los rines montados. Y si no lo han visto, aquí se los voy a dejar. Que, por cierto, cabe mencionar que hubo algunos comentarios en el primer video que me decían como de No, como 23 minutos para que no los viéramos montados. A ver, chavos, tienen que entender, fue la primera vez en mis casi 34 años que compré unos rines. La verdad es que me quería, no fue a propósito, era eso o ponerles un video de una hora que tampoco me latía. Mejor dividido en dos partes porque además así fue. Fue un día de platicarles cómo estuvo la cosa, unboxing, presentación y al siguiente día le montamos los rines. Entonces, espero que lo entiendan porque sí estaban algunos ahí medio molestos. Hubo un comentario en específico que dije como de ¡órale! O sea, este güey sí de verdad se molestó, pero amigos, o sea, así es la cosa, así tiene que ser. Cabe recalcar que todo en este video es un proceso. ¡Claro! Y es que... Todo lleva un proceso en este video. A ver, o sea, yo llevo con el coche más de un año y es la primera vez que le compraba rines. Y también voy a decir una cosa, espero no meterme en problemas, pero yo lo que creo es que la banda ya podría decirse que está un poquito malacostumbrada a que todo el tiempo es algo nuevo. ¡Ta, ta, ta! Oigan, o sea, también hay que disfrutar el proceso y eso me lo estoy diciendo a mí mismo. Yo quería disfrutar el proceso de mis rines y no por eso lo voy a hacer toda la carrera y no todo en el mismo video. A ver, además son 20 minutos de uno y 20 minutos del otro, o sea, ni que hubieran sido dos horas, ¿sabes? O sea, yo creo que es muy válido. Entonces, solo quería recalcar eso y pues bueno, regresemos al C6-3. Aquí están con sus nuevos rinecitos y pues sí, vamos a dejarlo como nuevo. Como ustedes pueden ver, el rap la verdad es que sigue perfecto, en perfectas condiciones. Ya voy para un año de tener el rap y la verdad es que pues está bastante bien. Ahora, antes de pasar a la camioneta de Antonio, quería enseñarles cómo se ve ahorita. Yo creo que en el video se va a ver bastante bien, pero sí está sucio, no lo he lavado como en una semana. A propósito, obviamente, para que se note más la chamba, pero pues bueno, aquí lo tenemos amigos, el C6-3. Y ahora sí, vamos a ver la camionetita de Antonio. Aquí tienen la camionetita, amigos. De hecho, creo que si yo dejo esto aquí unos segunditos y ustedes lo escanean, en teoría debería de funcionar. Y si no, bueno. Y de hecho, ese código QR los manda a la página de Instagram, de BDT, página de todos modos de Instagram y Facebook, por si nos quieren buscar. Sí, de todos modos, yo las iba a dejar aquí abajo en el video. Pero aquí tienen el número de teléfono directo, ahí tienen el QR, aquí tienen las redes sociales, aquí tienen el eslogan, perfección en cada detalle, me encanta. Y aquí tienen todos los servicios que tienen, detallado, lavado de interiores y exteriores, limpieza de vapor, limpieza de vestiduras, limpieza de tapetes y alfombra, pulido, corrección de pintura, recubrimiento cerámico y cera. Excelente. Y ahora lo que quiero que vean es el arsenal, vean esto, vean esto, vean esto, excelente. Vean nada más la calidad de productos para empezar, la cantidad de productos también. Y vean, trae aquí el generador, su planta, este, a ver, platícanos, yo la verdad es que no les sé mucho de esto. La idea de esta camioneta, yo, mi papá siempre me dijo de que, pues para qué le metes un tanque de agua, para qué le metes un generador, puedes conectarte a su luz y todo. Pero la verdad a mí, como que una vez un cliente sí se molestó, no se molestó conmigo, pero sí me dijo como de, oye, me estás cobrando mucho, pero estás ocupando mi agua y todo. Entonces, por eso decía, me dijo, meto mi generador, meto mi agua y listo, resuelvo ese tema. Inteligente el muchacho. Este es el generador de luz para todo lo que ocupo, que es la hidrolavadora. Excelente. Y, bueno, esta solo es una manguera que va hacia el compresor que está de este lado, si quieres venir por acá. Y acá tengo el generador, te digo, el compresor de aire. Oigan, y ojo, acaba de mencionar, acaba de mencionar, que aquí mi compa tiene 19 años. Mucho ojo con eso, amigos, porque definitivamente hay que empezar desde jóvenes a meterle a esto. Yo honestamente ya estoy medio neteando aquí, pero a mí me hubiera gustado ponerme las pilas un poquito más joven, porque definitivamente hay que darle, hay que saber chambear y aprovechar también las oportunidades. Y Antonio es diseñador industrial, igual que yo, y él fabricó la jaula, él fabricó todo esto, él la soldó, él la pintó, él la adaptó. O sea, él hizo absolutamente todo y la verdad es que, hermano, muchas felicidades. Es de admirar esto, ver a gente tan joven, con el negocio tan montado y además con las ganas. Y, pues bueno, felicidades. Y además de eso, nuevamente muchas gracias por dejar hoy al 6.3 como se debe. Mira, no está tan mal el coche, realmente no están tan mal las condiciones. No está tan mal, ojo, ojo con la selección de palabras, no está tan mal. Eso me acaba, me acaba de doler. Me refiero a la cuestión de limpieza, porque si hay otros coches que sí están muy sucios, demasiado sucios. Bueno, primero empezando por los interiores, que es como se empieza en un detallado. Se empieza siempre de adentro hacia afuera. Ok. Porque si lavas primero la carrocería y luego los rines, vas a empezar a ensuciar todo y no queremos eso. Lo que haremos aquí adentro será retirar los tapetes primero y con el compresor de aire sopletearlos, quitarles toda la basura, aspirarlos. Y si es necesario, con un producto, que es un APC, se limpian todos los tapetes y se extraen con una máquina, que es como extractor de agua. En las puertas, tablero y asientos, lo que vamos a hacer es, con brocha y con un limpiador de interiores, vamos a limpiarlos y a los asientos les vamos a poner un acondicionador de piel. Es que miren, aquí se alcanza a ver que sí están arrugaditos. A ver, 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 vamos a platicar un poquito. El C63, yo sé que no lo parece y de hecho también hace poquito un seguidor me escribió y me dijo, oye, no puedo creer que tu coche sea 2012. Sí, es 2012 y estamos en 2024. El C63 tiene 12 años. Yo debo ser tercer dueño como mínimo, a lo mejor y más, pero como mínimo esto ha tenido tres dueños. Tiene pocos kilómetros, según yo tiene como 70, 72. Para los años que tiene, la verdad es que creo que tiene buen kilometraje, pero aún así cabe mencionar que tiene sus años. Entonces, pues yo creo que este detallado le va a caer como anillo al dedo. Sí, y justo esto que se ve como brillosito, eso mucha gente piensa que es desgaste de la piel. En algunos casos sí, pero en otros no. En otros casos solamente suciedad, como grasa de la misma piel, del sudor y todo. Claro. Es grasa que se va acumulando. Entonces esto con la limpieza, igual con la brocha, se quita perfectamente. Excelente. Igual vamos a desinfectar el aire acondicionado, todo el sistema de aire acondicionado con una máquina de vapor. Excelente. Se inyecta por aquí el vapor y se prende el aire y empieza como a fluir todo. Pues sí, para que desinfecte bien, bien, bien. También la limpieza de los asientos, ahorita más adelante lo van a ver, pero se limpia primero con la brocha y después se sopletea como con el vapor. Y ya después se limpia para que quite todo tipo de suciedad y todo. Perfecto. De los rines, lo que vamos a hacer es ponerle un... En los productos estos que ocupo, bueno, en la mayoría de los productos, es con un pH. Todos los productos tienen un pH. Algunos son muy ácidos, otros muy alcalinos, otros son neutros. Ok. Entonces en los rines lo que yo hago y lo que deberían de hacer todos es meterle, dependiendo del rin y dependiendo también del tipo de suciedad que tenga, si está muy sucio, meterle un producto muy ácido, bueno, no tan ácido, pero algo ácido, y después se le echa otro jabón que es más neutro para nivelar el pH y que no se dañe el rin. Ok. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo y limpiando hasta acá adentro, porque mucha gente no lo limpia eso. Muchísima gente como que deja eso ahí, alá y se va, y nada más limpia en la cara del rin. Perfecto, hermano. Oye, y en cuanto al wrap, ¿qué le vas a hacer? Lo primero que le vamos a hacer es lavarlo. Vamos a lavarlo con productos de alta calidad y vamos a agarrar un bloque de arcilla que es como una esponjita, como con arcilla, que se pega. Entonces con un lubricante lo que se hace es tallar la superficie para quitar esto que se escucha como, no sé si se llega a escuchar. Seguro, sí, se escucha como lija, ¿no? Como lija. Como garrasposo. Como lija y mucha gente piensa de, ah, pues es la suciedad nada más. No, es contaminación de la lluvia y muchas cosas que no se van con la lavada nada más. Ok, ok. Entonces vamos a hacer eso y vamos a aplicarte una cera que dura más o menos como 12 meses con su debido cuidado. Y del motor también lo vamos a lavar. Ah, excelente. Lo que yo hago no es meterle agua porque a mí en lo personal no me gusta mucho meterle agua a los motores porque, a ver, los coches nuevos ya tienen muchas cosas eléctricas y se pueden llegar a dañar. Dicen muchos que nada más sopleteándolos se queda bien, pero a mí me gusta hacerlo con vapor. Ok. Con vapor y muy a detalle, muy delicado, sin llegar a las partes eléctricas. Excelente. Pues entonces, manos a la obra, ¿o qué, hermano? Sí. Vamos a darle. Vean, amigos, interesante. Aquí tiene el compresor y aquí lo que tiene es su propia agua. Eso es muy importante porque justo, como le habían dicho él anteriormente, algunos clientes podrían decir como de, oye, ¿cómo es que además estás usando mi agua? Pues no. O sea, trae su planta de luz, trae su tanque de agua, trae todo. O sea, literalmente trae todo y eso está muy interesante. Viene ahí, hermano, viene ahí. Miren, amigos. Como pueden ver, así va la cosa. Miren cómo ya va cambiando el interior. Me decía mi carnal que justo aquí probablemente tengamos alguna toma donde se notaba que brillaba, lo cual era mucha grasa. Y ahora sí queda como, o sea, brilla, pero brilla como debería de siempre brillar la piel, ¿no? O sea, brilla lo normal, no brilla raro, sino que brilla, o sea, sí es, sí. La textura normal de la piel. Exactamente. La textura de la piel. Exactamente. Oye, a ver, cuéntanos. Pues mira, ¿qué vas ahorita? Ahorita utilizar este que se llama Leather Star, que este producto lo que hace es como humectar la piel para que no siga justo haciendo esto que se ve en los costados del asiento como arrugas, porque esas arrugas se hacen por el, porque no se humecta bien la piel. Entonces se seca y se empieza a arrugar y pues esto le ayuda pues bastante para proteger la piel, igual con, ¿cómo se llama? Cuando le tiras algo o algo, se protege bastante la piel. Ese y ahorita vamos a ocupar este que se llama Top Star, que es un como brillantador semi mate. Entonces ese va a ser para los plásticos, porque ya ves que luego te ponen los autolavados como uno bien brilloso y todo, que se ve feo, la verdad. Este solamente lo protege y lo humecta, ¿sabes? Entonces sí, en eso andamos. Ya están los asientos y ahorita nos vamos a seguir con el motor, que ese sí está un poquito sucio. Sí, vamos a ver. Pues aquí está el poderoso, amigos. Aquí está el corazón del C63. Esto es lo que hace al C63 ser el C63. Pero pues sí, la neta es que sí se ve bastante sucio, ¿no? Sí, sí, un poco sucio. Mucho sucio, la verdad. Un poco muy sucio, sí, pero aquí lo que vamos a hacer es en todos los plásticos y todo, con justo la máquina de vapor, echarle a todo, igual con una brocha y después echa un abrillantador especial para los motores y ahí quedaría. Ya después nos pasaremos ya a la carrocería y ya sería el último paso. Miren, amigos, justo aquí tenemos la prueba, lo que logra el producto que le acaba de echar. En los dos asientos, porque el de en medio no es asiento, en los dos asientos ya tiene el producto. Vean cómo no es que brille como tal, no es que parezca que le echaron algún abrillantador, sino que más bien se ve pues más sana la piel, ¿no? Se ve hidratada. En cambio, en el centro justamente se ve mate, se ve apagada y pues eso es justamente lo que logra el producto. Listo, amigos, pues el interior después de tanto trabajo, por fin ya quedó y ahora es hora de darle al motor. Por cierto, una de las curiosidades del C6-3 es que así es como abre normal, pero todavía abre un poquito más, como pueden ver. Primero topa en el saguán, pero literal yo creo que sí alcanza a abrir prácticamente vertical. Ese es un dato curioso del C6-3, que el cofre abre prácticamente completo. Miren nada más cómo brilla este motorcito, ocho cilindros alemán, amigos. Lo último que le aplicamos fue este que se llama Motorplast, que este lo que hace es, de hecho dice aquí, conservante de motor especial. No es en sí como un almorol o lo que normalmente le echan en los autolavados. Es más que eso, es como para humectar y proteger todas las, la banda de distribución. Todos los accesorios que tiene se protegen y se lubrican con esto. Y pues aparte te dura bastante más que usar almorol, ¿no? Listo, amigos, pues ya quedó el motor, ya quedaron los interiores y ahora nos vamos con el exterior. Y vamos a empezar con los rines, así que aquí nos va un pequeño resumen. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita va a ser rociarle un producto que es Magic Wheel Cleaner. Ese producto lo que hace es un poco diferente al del motor, pero es casi lo mismo porque va a ser el rin como morado. Toda la suciedad se va a hacer morada y va a facilitar más la limpieza para que no metamos tantos cepillos ni nada y no se raye el rin. Y después de eso vamos a agregar el APC, que es un poco más alcalino, más neutro, para anhelar el pH del desengrasante. ¡Suscríbete al canal! 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 Y con vapor, pues no íbamos a tener el mismo resultado. Pero lo que te explicaba hace rato, que pues se debe de sopletear bien al final para quitar todo el resto de agua y todo y que no dañe ningún cable ni ninguna cosa eléctrica. Y de hecho no se le echó el agua directamente, no sé si viste, no se le echó directamente el agua a todo lo eléctrico, como que traté de hacerlo muy rápido y no centrándome en lo eléctrico. Perfecto. Y después se hizo con la espumadora para quitar toda la suciedad y evitar que se raye el vinil. Después se hizo el lavado a mano con un trapo que estaba por allá, que es especial para que atrape todas las basuritas y no raye el vinil. Y quedó bastante bien. Una vez más, muchas gracias por la chamba. Muchas gracias a ti, Luis. Y como les había dicho ya, amigos, mi cámara acaba de empezar con su negocio y pues hay que apoyar a la banda. Así que aquí lo tienen, aquí tienen toda la información. Mi detailing, tienen un buen detallado, incluso tiene cerámico y cera que probablemente en un futuro lo hagamos. Sí, ese sí, en un futuro claro, con gusto, lo podríamos hacer. Ahora acabo de recalcar que nosotros estamos en Ciudad de México, no somos de acá de Puebla ni nada. Pues las chambas son más que nada en Ciudad de México. En otros estados, chance podría llegar a Toluca o algo así, con gusto, cuando quieran y quien quiera. Solamente llamen, ahí estamos a la orden. Pues hermano, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Esperen el siguiente video, amigos. Gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chau.